Es verano y probablemente no sabes cómo cuidar tu piel porque cambia, cambia, se siente irritada, hay veces en donde necesitas más hidratación pero se pone grasa en el exterior. ¿Realmente cómo la podrías cuidar? La respuesta probablemente está en una dieta de skin care. ¿Cómo? Sí, los coreanos lo hacen cada año y te voy a explicar ahora el paso a paso de cómo lo puedes hacer tú de una manera súper fácil y con lo que ya tienes en casa probablemente. Hi, hello, adiós amigos, mi nombre es Mariana. Mucho gusto si no me conoces y estás en el espacio de My K-Beauty Bible, un lugar en donde adaptamos el K-Beauty a todo rasgo, toda necesidad, todo presupuesto. Si estás interesado en ello, por favor, dale click en suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos increíbles videos. ¿Qué es una dieta del skin care? Bueno, es una dieta de productos en donde justamente dejas lo necesario y quitas todo aquello que puede estar causando que tu piel se irrite, se vuelva más grasa. En Corea ahorita es justamente verano y la verdad es que ellos son unos super masters en crear nuevos productos para justamente esta temporada del año, ya que muchos coreanos sufren por esto. Y antes que nada quiero recordarte que estoy aplicando al K-Influencer, entonces me ayudaría muchísimo si tú le das like a este video, si se lo envías a otra persona que tú crees que le puede servir bastante y si ganamos nos vamos a poder ir a Corea. Entonces para que tú puedas hacer esta rutina, esta dieta de skin care, cómo le puedes hacer, cómo lo hacen en Corea, básicamente vamos a tener tres clasificaciones. Vamos a tener los productos que necesitas, los productos que no necesitas y los productos que puedes ir implementando dependiendo de las necesidades que tenga tu piel, que lo vamos a dejar como complementos. Yendo a la primera sección de productos que sí o sí necesitas, es una rutina de hidratación y de humectación completa. Todas las pieles, a pesar de la condición que tengan, que estén secas, que no sean tan secas, que sean más grasas, normales, mixtas, atópicas, etcétera, todas ellas necesitan una rutina de hidratación y de humectación para mantener el balance en la piel. Imagínate que tu piel tiene un escudo invisible, el cual es tu barrera cutánea. El que está involucrado en eso es el pH. Digamos que si ese pH que tú tienes en la piel tiene un balance bueno entre la grasa y entre la no grasa, pues lo que pasa es que tienes tu escudo en la mejor condición posible. Está súper protegida tu piel. Pero ¿qué pasa si ese escudo está en desbalance? Pues imagínate que estás en una batalla y entonces tu escudo obtiene un hoyo, ¿no? Porque está en desbalance. Entonces lo que va a pasar es que los ataques del enemigo pueden entrar mucho más fácil. ¿Cuáles serían esos ataques? Pues muchas cosas. Por ejemplo, como la polución, que es algo muy importante. De hecho, en Corea tienen esto del polvo finito. El daño solar, que es súper importante. Si no lo sabías, los rayos UVA, literalmente lo que llegan a hacer en tu piel es matar las fibras de colágeno. Ni siquiera es como que las dañan ligeramente o algo así. No, no, no. O sea, literalmente las matan. Entonces es súper importante que tú obtengas que tu escudo esté en la mejor protección posible, ¿no? Que los niveles de hidratación y de humectación estén en la mejor, en el mejor balance posible. Solamente que aquí hay una cosa, ¿no? ¿Cómo lo puedes adaptar a ti? ¿Y qué es lo que necesitas? Necesitas el paso de la hidratación. Mariana, ¿pero qué es hidratar? ¿Qué rayos es humectar? Esta es la manera más fácil que he encontrado de decirles a mis alumnas cómo es que pueden hacer esta rutina de hidratación y de humectación. Y si tú no sabes de lo que estoy hablando, yo tengo un curso completamente personalizado y ahora semi-personalizado, es decir, grupal, de maquillaje coreano para latinas. Pero también en este curso incluye todo un módulo de skin care, porque es del foundation de todo el maquillaje coreano. Si estás interesada, te voy a dejar toda la información en la cajita de abajo para que puedas inscribirte, puedas ver más acerca de tu curso. Imagínate que esta es tu piel, ¿no? Ok. Entonces, el paso de la hidratación es justamente cuando tú aportas agua a la piel, cuando tú llenas la botella. Así de sencillo, literalmente eso es la hidratación. Water moment. Esta es una señal de que debes de ir a tomar agüita si no has tomado agüita en todo el día. Anyway, ¿cómo lo puedes hacer? Hay muchos métodos. El más rudimentario de ellos es literalmente ponerte agua del grifo. Si hay alguna persona que te ha dicho que a fuerzas necesitas ponerte un toner, la verdad es que no está en lo cierto. Los toners son como un lujo o algo que te puedes dar extra. Que ya va de la mano como con otros ingredientes que te pueden ayudar a otras cosillas que tú quieras lograr con tu rutina o a hidratar de una manera pues más apropiada. Realmente el agua del grifo podría ser suficiente, pero yo no sé en tu país, pero al menos aquí en México el agua es pésima. Bueno, gracias a Dios tenemos agua, pero a lo que me refiero es que la calidad del agua no es muy buena como para que realmente tú digas, uy, wow, o sea, me está hidratando increíble la piel. Porque contiene metales pesados, pero es una opción aún así. Otra que podrías hacer es echarte agua pues del agua potable, de esa. Si lo haces te recomiendo conseguir de estos Travel Size Kit que vienen como sprays así chiquitos. Tú le pones poquito esa agua, te lo pones en todo el rostro y listo. Esto lo tienes que lavar de que cada día más o menos para que justamente no se haga una granja de bacterias ahí adentro. También existe el agua termal que es súper buena para todos ustedes que me están viendo que tienen la piel sensible o que tienen alguna condición atópica en la piel. Ayuda a bajar la rojez y también ayuda a bajar la temperatura de la piel. Aparte de que contiene sales que ayudan a que se quede como el agua por más tiempo. Y por último pues ya está el toner, ¿no? Que el toner pues ya nos ayuda con otras necesidades en la piel. Hay algunos otros que contienen ingredientes, una pequeña cantidad de algún ingrediente activo que te pueda ayudar a controlar la grasa, a calmar la piel, a no sé, a quitar manchitas. Quiero que sepas que no es 100% necesario. Oigan, disculpen si se escucha como la lluvia salvaje, pero es que literalmente está lloviendo. Tengo un domo en mi casa y se escucha como... Ok, entonces el siguiente paso es retener la hidratación en la piel. ¿A qué se refiere esto? Pues es un paso extra que es completamente opcional, pero yo veo que cuando lo implementas en tu rutina de hidratación y de humectación sí hace una diferencia. Sobre todo si tú tienes problemas de, por ejemplo, de que sientas la piel grasa, pero seca en... In the inside, yo iba a decir. Por dentro. Sientas la piel como seca por dentro, pero grasa por fuera. O que tengas la piel seca. O que tengas problemas de desbalances como de hidratación y de humectación y que tu piel se ponga muy grasa. Entonces yo creo que este producto te puede ayudar bastante. Y más que nada producto, este paso. Ok, volviendo a nuestro ejemplo de la botella de agua y que esta es tu piel. Digamos que cuando tú haces este paso de retener, ya pusiste agua, pero ahora pues el agua y digamos tu piel pues sigue como abierta, ¿no? A que justamente se vaya esa agua, se evapore. Entonces digamos que es como si tú le pusieras un pequeño plástico que tuviera a lo mejor un poquito de hoyitos, que todavía se pudiera evaporar un poquito el agua. Eso podría ser. No como tal la tapa, pero digamos que le pusimos como un plástico. Ya no es tan fácil que se evapore. Ese paso justamente pues te puede ayudar a que no sientas la piel tan seca tan rápido después de haberte hecho tu rutina de hidratación y de humectación. Mi producto favorito para esto es el ácido hialurónico. Aunque también te puede ayudar, por ejemplo, otros ingredientes como la musina de caracol o inclusive la glicerina, que es un ingrediente comodín que se utiliza pues en todo básicamente. Y por último vamos a tener el paso de la humectación. Mariana, ¿cuál es la diferencia entre hidratación y humectación entonces? Que volviendo a nuestro ejemplo del agua que... ¿Se acuerdan cuando YouTube como que te cobraba las marcas por mostrar marcas ahí? ¿Saben? Bueno, este, si él no me está promocionando, ojalá. Mejor edad que me promocione. Bueno, ya ni en serio. Imagínense, ¿no? Ya pusimos agua, luego pusimos como un plastiquito. Ok, pero el agua se puede seguir saliendo, se puede seguir evaporando rápidamente. Entonces, para que no se evapore, tú lo que tienes que hacer es ponerle una tapa a tu botella. Y ese sería el paso de la humectación. Sería sellar la hidratación en la piel. ¿Por medio de qué puedes hacer esto? Puedes utilizar cremas. Ahora hay diferentes tipos de cremas. ¿Cuál debería de utilizar yo? Pues depende de tu condición de piel. Igual esto lo vemos un poquito más a fondo en mi curso, en un video de YouTube. No te puedo explicar como todas las condiciones de piel y de qué tienes que utilizar para todos. Básicamente ahorita en el verano pasa mucho que la piel nos suda bastante. Y número dos, también las personas que tenemos piel grasa solemos pues no querer utilizar cremas porque vamos a sentir que... Wow, o sea, yo soy el foco de la fiesta, ¿no? Puedes utilizar alguna crema matificante como la que te estoy enseñando y realmente ponerte muy poquita. Ahorita te voy a decir cómo es que tienes que hacer esta rutina de hidratación y de humectación para que realmente te funcione. Esto es un tip que no lo veo casi y te lo voy a explicar ahorita. Pero básicamente con un chicharito de crema la verdad es que es más que suficiente. También otro tipo de formato que puedes utilizar podría ser una crema en gel. Las cremas en gel son fantásticas para las personas que tenemos la piel un poco más grasa, que no necesitamos tanto como sello en la piel. Y para las pieles que son un poquito más secas sí se recomiendan cosas que son un poco más untuosas. Pero pieles secas pongan súper atención a esto porque muchas veces lo que hace falta es el paso de la hidratación, ¿ok? Que tu piel esté súper bien hidratada. ¿Y qué? ¿Por qué lluvia? Para que justamente no se sienta como seca por dentro, atrapada como en una barrera de aceite. Ok, siguiente vamos a ir a la sección de cosas que a lo mejor y no hacen como que tanta falta falta y que deberías de considerar quitarte tu rutina. Tip que les puedo dar sobre cómo aplicar tu rutina de hidratación y humectación. ¿Estás listo? Es no dejar secar entre sus pasos. Entre el paso de la hidratación, la retención y la humectación. O entre hidratación y humectación si quieres quitar el de retener que es opcional. ¿Esto para qué? Porque digamos que tú tienes tu piel así, ¿no? O sea, ya pusiste agua, ¿no? ¿Qué sentido tendría que tú apliques agua y que luego digas Bueno, ahora me voy a esperar una media hora que el agua se evapore y ahora sí voy a poner la tapa? Doesn't make any sense. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Pues justamente poner la tapa antes de que esa agua se evapore. Ahora, tampoco es tan dramático como de que, ay, ya toda el agua se me fue de la piel y ya no importa nada de lo que me puse si dijo secar entre pasos. O sea, tampoco porque cierto porcentaje ya se absorbió en tu piel. De esta manera puedes maximizar los resultados de la rutina de hidratación y de humectación. Ahora, yo sé que esta rutina tan simple no es como que a todos les quede. Si tú eres una persona adolescente que no tienes como tantos problemas y todavía estás pensando como qué podría utilizar para empezar a cuidar mi piel, lo puedes hacer esto así sin ningún problema y ponerte protector solar y listo. Y obviamente desmaquillarte súper bien, lavarte bien la cara y ya. Si tú como yo ya empiezas de que los 25, 26, 27 y any further, sí te recomendaría empezar a implementar algunas cosillas que vamos a hablar siguiente. Obviamente, entre estos pasos de la hidratación y de la humectación y demás. O sea, sí, eso es lo mínimo que te puedes hacer, pero también acompañado de todo esto debe de haber una muy buena limpieza antes de ponerte cualquier producto de skin care y demás. En la mañana hacer una muy buena limpieza a base de agua, es decir, no ningún limpiador, base de aceite ni nada de esas cosas. Te recomiendo y lo más importante dentro de esta limpieza es que tenga un pH entre el 5 al 6 más o menos. En las noches sí te puedes hacer una doble limpieza coreana. Esta doble limpieza se hizo para poder quitar todo muy bien, todo el maquillaje, toda la polución, etc. Ahora, no tiene que ser a fuerzas la primera limpieza base aceite y luego la limpieza base agua, sino que simplemente puedes hacer una limpieza con agua micelar y después poner tu limpiador base agua y listo. Los limpiadores base aceite aquí como un asterisco no van solos, o sea, siempre van acompañados de una limpieza base agua posteriormente. Dejándose en claro, otra cosa de las más importantes en todo este verano es la protección solar, o sea, de verdad, protegerte la piel del sol es una de las cosas más importantes por lo del escudo, ¿te acuerdas? El escudo que fácilmente puede ser penetrado por cosillas, una de esas cosas son los rayos del sol y como te digo, literalmente mata tus cifras de colágeno, te puede causar cáncer de piel, manchas que son súper difíciles de quitar, ya hay de demasiados costos, o sea, no te voy a decir cómo a fuerzas tiene que ser este, pero ponte protector solar y de verdad debe de ser una muy buena cantidad. Como les estoy mostrando, generalmente son dos dedos súper rellenitos de producto o un cuarto de cucharadita, de esas que son de cocina para medir. Por cierto, ya después de hacerte tu rutina de hidratación y de humectación, sí es necesario que dejes secar para ponerte tu bloqueador solar y que no se vaya a rebajar con crema ni con nada de esas cosas. Dejándose en claro, pasemos a la siguiente sección que son cosas que realmente no serían completamente necesarias. Podrían ser todos los booster, skin, esencias, sueros, mascarillas, parches, no son completamente necesarios y puede ser que estén irritando tu piel o que estén haciendo que te salga más grasita. Simplemente, como en el maquillaje, cuando les digo que debemos de accesorizar para elevar tu look, lo mismo con tu rutina. Algo que a mí me gusta mucho pensar para que tengas como esta analogía es que tu rutina de skin care es un equipo de fútbol. A pesar de que todos tienen un objetivo en común, no todos hacen lo mismo. No todos son los ofensivos, no todos son los defensivos, sino simplemente cada uno tiene como su propio papel, ¿no? Lo mismo con la rutina de skin care. Todos van a tener un objetivo en general que puede ser mantener la piel saludable y otro objetivo en particular que tenga de necesidad de tu piel. Por ejemplo, la mía la tengo que cuidar muchísimo de que no se me formen puntos blancos en la piel, puntos negros y también cuidar la cuestión de el sebo en el rostro porque tengo la piel con una condición mixta, tendiente a grasa. Aparte de las manchas, yo tengo que ver qué productos puedo utilizar que me ayuden con diferentes cosas, pero que al final todos lleguen al mismo objetivo. Teniendo eso en cuenta, vamos a pasar a la tercera categoría que sería agregar productos que sí o sí necesita tu piel para lo que está pasando en ese momento. Yo te recomiendo que empieces con una necesidad a la vez o con máximo dos. O sea, que empieces a masterizar eso para que posteriormente no te hagas bolas y que no sea como de repente, wow, o sea, son demasiados productos en mi rutina, no sé ni cómo ponérmelos. Vayas introduciendo un producto y luego otro producto y así más o menos con una separación de un mes para que tú vayas viendo cómo te va haciendo el producto. Ya que yo les comenté que tengo este problema de los puntos blancos, control de sebo, manchas, etc. Hay productos que contienen ingredientes claves que te ayudan con varias cosas, no con una sola. Uno de ellos que te puedo recomendar ahorita para el verano es la famosa niacinamida. La niacinamida fue uno de los primeros ingredientes que se empezó a copiar la cosmética como más occidental, del oriental y así, y la empezaron a ocupar bastante acá porque de verdad es de que casi milagrosa. La niacinamida te puede ayudar con la opacidad de la piel. Si tienes la piel como medio grisácea, sin vida, te va a ayudar a que se vea más luminosa. Número dos, el control de sebo, que es la principal razón por lo que yo lo utilizo. Ayuda bastante con el control de la grasita en la piel. Te ayuda con manchas en la piel también. También esto de las manchas es todo un tema, honestamente. Les recomiendo mucho el canal de la IAU, que es una CEO hoy en día de su propia marca que se llama Cray Beauty. Ella tiene muy buenos videos de skincare hablando sobre todo de las diferencias de las manchas y cómo es que puedes atacar diferentes tipos de manchas con diferentes activos. Entonces a mí es un producto que yo no lo saco de mi rutina porque de verdad me ayuda bastante con esas tres cosas a la vez, ¿saben? Y también ayuda a calmar la piel. Entonces si tú tienes esta condición de piel sensible, la verdad es que también es un muy buen producto. Siguiente que ahorita estoy implementando es la centela asiática. Yo no sé por qué realmente en este video digo que es de centela asiática cuando en realidad es de árbol de té. Pero bueno, el árbol de té también es un muy buen activo en cuestión de las personas que tienen la piel grasa y las personas que tienen acné porque es un antifúngico. Ayuda para eliminar justamente hongos y cosillas así que puedan salir en la piel por acné. Aparte de que para las pieles que son grasas, pues les ayuda a controlar el sebo. La verdad es un ingrediente muy bueno también para la recuperación de cicatrices o antes de que se te forme una cicatriz poner árbol de té para justamente sanar la piel y que la cicatriz no vaya a ser tan oscura. Otra cosa que yo utilizo una, dos veces por semana, tres máximo, es justamente un exfoliante. ¿Te acuerdas que yo te dije que tengo problemas con esto de que mis poros se tapen? Es increíble. O sea, yo ya había escuchado maravillas de esto, pero de verdad sí es muy bueno. Y es un exfoliante de BHA de la marca Paula's Choice. El BHA es un beta hidroxiácido que nos ayuda a entrar en el poro y limpiarlo. Es el único ácido junto con el LHA, pero el LHA tiene una partícula más grande, es decir que no puede entrar tan fácilmente en tu piel. Este sí tiene una partícula más chiquita, puede entrar más fácilmente al poro. Ambos son liposolubles y son los únicos que pueden entrar realmente en la grasa, que pueden penetrar grasa en la piel. Lo que hay adentro de nuestros poros son grasa. Entonces este tipo de producto te puede ayudar justamente a limpiar ese poro y que no se vaya almacenando pues grasita ahí adentro. Espero que todo esto te esté haciendo sentido. Vamos bien. Si no, recuerda, puedes repetir el video, lo puedes tomar con calma, puedes ir haciendo apuntes. Te digo que esto es como casi una clase gratis de los que yo doy. Y por último, pero no menos importante, yo he visto muchísimo que en Corea utilizan este tipo de pads para diferentes necesidades. Sobre todo son muy famosos para las personas que tienen la piel muy sensible y que necesitan algo que les hidrate y que sientan como esta sensación de cooling. Yo el que tengo aquí no es realmente para la sensibilidad en la piel, pero sí me ayuda a exfoliar. Como les estoy poniendo aquí en el video, tienen una capa que es como más rugosita y luego está la otra capa que está más suavecita. Esa otra capa es cuando ya te vas acercando como para lugares como más sensibles, es decir, por ejemplo, esta parte alrededor de los ojos, que no recomiendo como que llegues hasta acá, pero simplemente para lugares en donde no quieres como raspar, sino simplemente quieres hacer una exfoliación muy suave, pues te puede ayudar. Aparte del otro lado viene como rugosito para hacer una exfoliación física y estos pads en particular son muy buenos igual para las personas que tienen problemas con poros porque contienen AHA, BHA y PHA, que son diferentes tipos de ácidos que te ayudan de diferentes maneras a exfoliar la piel. Y bueno, por favor cuéntenme en la cajita de comentarios qué consejo les fue como más valioso, cómo es que tú haces tu rutina de skin care en este verano, cuáles son los productos que tú sueles utilizar y tu condición de piel, porque recuerda que por esto tú puedes ayudar a otras personas que también tienen esta condición y que quieren saber de más recomendaciones de productos, lo pueden dejar en la cajita de abajo. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos.